¿Qué pasa Sharks and Mermites? La TEC está llegando otra vez ¿Sí, no? Vale, lo voy a decir Here we go Antes de todo, el tiempo está totalmente loco, macho, tío Está el día lluvioso Para de llover Hace calor No sé el tiempo este Ya le ha pasado el tren, no lo escucháis Porque eso se me escucha bien el micro Pero, ay señor Bueno, sinceramente, no sé si me refiero este tiempo raro O el tiempo del año pasado Que hacía un calor infernal Desde abril hasta noviembre Bueno, noviembre ya hacía un poquito de fresquito Igualmente un calor No sé, no sé Después de este pequeño detalle Que he dado del tiempo Vamos a hablar de José Lu O Padre Lu, el Goat Porque llevaba ya tiempo siendo un meme No sé por qué, con lo buen jugador que es José Lu Un buen delantero Ha sido el zarra de la liga Este año O sea, vamos a dejar las cosas ahí Un poquito de factores Que me gusta soltarlos Después de haber sido ayer campeón de la United States League Que emitió un penalti Sinceramente, José Lu Era un delantero que hacía falta Ya se está hablando Después de la temporada Que había acabado Que ya iba a ser oficial Pero ha esperado A que acabara la United States League Para ya Poder ya ser presentado Que se ha presentado mañana A las 11 de la mañana O a las 12 No me acuerdo si exactamente Pero bueno chicos Sinceramente Un fichaje que hacía mucha falta Después de haber sido en Zema Hacía falta un 9 pura sangre Y José Lu Lo es Te baja balones Encima te echa una mano Pelea con los defensas Y tiene gol Más no se puede pedir Y otra cosa Da temporada Es de la casa O en el Castilla Y jugó un partido Con el Real Madrid Y marcó gol Con la existencia de Cristiano Ronaldo Que lo dijo En un programa Obviamente no va a ser José Lu El delantero titular Titularísimo No vamos a jugar con Vinicius José Lu Y Rodrigo Pero José Lu Es un delantero Que si no juega No pasa nada No se va a quejar ¿Por qué? Porque si sale Seguro marcará Mayormente se lo hace eso El español Ha sido el mejor del equipo Junto a un par más de jugadores Lo que pasa es que ha bajado Segunda El equipo perico Pero la verdad es que José Lu Yo la verdad es que No es un jugador Que me traiga una ilusión Como lo hizo Bellingham Como lo haría Mbappé Que ya Mbappé Mejor no hablemos O como haría Haaland Pero es un delantero De los pocos españoles Que me encanta Se puede decir Actualmente Claro Porque para mí Mejor delantero centro español Era Raúl Ibilla Pero dejemos al lado El pasado Aquí por ejemplo Os dejo Unas jugadas Que ha hecho José Lu Todo el tiempo este Ha estado jugando Muchos equipos Por ejemplo Después del Real Madrid Estuvo en el Hoffenheim Se fue también Al Entras de Frankfurt No sé si estuvo En otro equipo más De la Bundesliga Luego también ha jugado En la Premier Como en el Newcastle Y luego pues acaba jugando En la Liga Con el Deportivo de la Coruña El Arabés Que bajó En el pasado A segunda Y ahora acaba de subir Y este año Pues ha jugado En el Español Ha destacado bastante Por los goles Que ha marcado Y sinceramente No es para menos Creo que ha marcado 17 goles En la Liga O 16 No recuerdo muy bien Exactamente Ha ganado el título De Zarra O sea El goleador español Sinceramente Chico Yo creo que Delantero así Encuentras poco En el mercado Un dato también importante No es un traspaso Traspaso Es una cesión De un año Le hemos pagado Al español 500 millones No 500 millones 500 mil euros Y el Madrid Tiene una compra No obligatoria De 1,5 millones Me imagino que Cuando el Madrid Acaba la temporada Y el español Sube la siguiente temporada Pues imagino que Luego volverá Al español Pero el siguiente año Jugará en el Real Madrid Y yo lo veo bastante bien Que vuelva a casa Al menos un año Que juegue Los partidos Que tenga que jugar Ojalá juegue bastante Porque me gusta mucho José como delantero Y otra cosa Que también quiero decir Por ejemplo José Luz Estuvo en la época Buena Del Real Madrid Castilla Ahora 10 años Que coincidió con Morata Con coincidió con Nacho Con coincidió con Gese Rodríguez Que Gese en ese momento Apuntaba alto También coincidió Con más jugadores Que yo recuerde Uno que se llamaba También José Que ahí No sé dónde No sé su paralelo Y José Luz Sinceramente A mí me encantaba José Luz como delantero Más que Morata Lo que pasa es que Morata Pues Mourinho Lo convocaba más Tuvo un boom Y bueno Pues tuvo más suerte Y jugó En el primer equipo Un par de temporadas Luego se fue a la Juve Y volvió Y a mí sinceramente Me ha gustado Que se le ha quedado José Luz Porque José Luz Es que Lo suele marcar todo Suele fallar pocas veces Obviamente No te va a marcar siempre Pero siempre José Luz suele estar ahí Para marcar goles Es un buen delantero Y esta temporada Creo que lo ha demostrado Pero no solo esta Sino en todas Porque suele superar Los 10 goles Más o menos Y Yo sinceramente Yo tengo ganador de jugar Ya he dicho Que no va a ser El titular No va a ser El recambio de Benzema Porque la gente va a decir De Benzema Con José Luz Hay una diferencia Exagerada Obviamente Todos lo sabemos Pero coño Has traído un delantero Que ama al Real Madrid Que encima El año pasado Cuando ganamos La 14 Fue con su padre Con la bonita del Real Madrid Eso no molestó a nadie No se molestó a la vez Que era su club No se va a molestar Nadie en ese momento Y Yo creo que José Luz Va a ir con toda la ilusión Al Real Madrid Porque es su club De toda la vida Y después de toda La carrera que ha tenido Porque ahora Hay que recordar Que tiene 33 años Hay que recordar eso Después de toda La carrera que ha tenido Que ha jugado En muchos equipos En todos ha destacado Ninguno Ninguno de un club Ha salido insatisfecho Con él Yo pienso que José Luz En el Real Madrid Puede hacer un buen papel Digamos Si no tenemos Un delantero Un delanterazo Si tiene que jugar a titular Yo lo pondría a titular Con dos huevos Da igual Se va a dejar la piel Se va a dejar el alma Y encima Vinicius y Rodrigo Le pueden meter centros Y la mayoría los rematará Porque en eso también Bueno Tiene buen remate de cabeza Con la selección También lo ha demostrado En pocos partidos Ya ha ganado un título Y eso que nunca fue Convocada selección En toda su época De los 10 años atrás ¿Por qué? Pues mira Porque no jugaba En clubes grandes Se puede decir Ha jugado en clubes Más honestos Más humildes Y en todos Ha contribuido En todos los clubes La mala suerte Que en ellos Pues con el Depor bajó Con el Depor bajó Y eso no es Realmente culpa de él Porque él Solo se dedica A más cargoles Si el equipo la acompaña Y tiene una mala temporada Pues no se le puede echar A culpa a Joselu Solo faltaría eso Bueno chicos Yo no sé Qué vais a opinar Yo creo que Hemos acertado el fechaje Cuarto fechaje De los 4 Uno Es inglés Los demás son españoles Fran Brahim Y Joselu O sea Estamos trayendo españoles Que eso la gente Luego se queja de que no fichamos españoles Que fichamos gente de afuera Y yo sinceramente estoy muy contento No estoy ilusionado Pero sí estoy muy contento La verdad Mira en ese gol Por ejemplo Yo estuve en el campo Ahí que lo marcó al Real Madrid Fue en el campo del español Yo estaba en la grada El otro lado Encima Prácticamente muy barato 500.000 euros Tirado Le paga la ficha creo Y encima Te va a garantizar goles Ya sea de suplente O sea de titular Depende de cómo lo quiera montar Angelotti Esa temporada Pero yo lo veo muy bien No me quejo Va a ser un delantero Que no se queje Va a ser un delantero Que va a estar ahí Encima también Lo que me gusta de él Es que también tiene carácter O sea No se calla Ya lo ha demostrado Y eso en un delantero A mí me gusta No me gusta un delantero callao Tampoco quiero un delantero Como digo Costa Que se encara con todo el mundo Pero Pero es un delantero Que Digamos Que tú vas a ir a por mí Tranquilo Yo te callo Marcado con tu gol O Un poquito de careo Así es fácil Así es sencillo Ahora que tampoco No tenemos alante Má Veremos quién va a ser El delantero que llega O no Veremos porque ya A saber qué va a pasar El mercado Porque solo estamos En el mes de junio Y ya hemos hecho Cuatro luchajes También es más que nada Para la pretemporada No por otra cosa Porque así los jugadores Ya se incorporan Y todo Se preparan Para la pretemporada Pero ya veremos Pero yo os sigo diciendo Que yo no creo que Jugamos con Joselu titular Todos los días Hago un partido Obviamente sin jugar ahí Titular Joselu Pero yo seguramente Estoy seguro que lo hará Muy bien Joselu No me quepa ninguna duda Ya le he dicho Un delantero que no se te va a quejar Si no juega Va a estar ahí Va a pelear Y eso es lo que Yo quiero sinceramente A ver Tener en cuenta Que todos los delanteros Que han pasado Que han sido los supertes De Benzema Ninguno ha destacado en sí Desde que se fue Higuaín Es que han pasado Morata Ha pasado Chicharito Chicharito digamos Es el que más me gustó Y eso es una temporada Pero hizo cosas muy buenas Ha pasado Mariano Que Mariano Una temporada que sí Volvió y tuvo el 7 Y luego ha pasado De ser un meme Y ganaron todo Sin hacer nada Jovic Que venía Como un delanterazo De la Bundesliga Y acabó siendo otro meme No sé si me dejaré alguno Pero es que Bueno y Morata Morata Menos se construyó Morata sí que estuvo Bastante bien Hay que decirlo Porque en la época Que ganamos la 2 décima Y la liga Lo hizo bastante bien Pero ahora que no está De encima Que se ha ido Pues veremos Quién más es delantero Titular Y si José lo juega Pues yo encantado De la vida con José Lo macho Es un jugador español De la casa Y te va Te va a pelear Y no se va a quejar Y eso sinceramente chicos Hay que Hay que tenerlo muy presente Esas cositas Más que nada Porque a lo mejor dirán No José lo tal Chicos No quiero hablar De otros jugadores De los que vendrán o no Yo hoy solo hablo de José Lo porque es el fichaje Del día de hoy Mañana será presentado Y va a venir Con toda la ilusión del mundo Ahora también falta esperar Qué dorsal va a coger De momento está vacante El dorsal 9 Y el dorsal 14 Yo creo Quiero decir esto Luego veremos lo que pasa Yo creo que si Pilla el 9 No hará más fichajes Y si Porque se va a pillar El 14 Pues veremos lo que pasa Yo es que sinceramente Ya sabes cómo son los fichajes Que sí Que no Ahora sí Ahora no No te puedes esperar nada Hasta que no sea oficial Yo por ejemplo Yo nunca hablo de ningún fichaje Hasta que Favichos hermanos Diga el Here we go O nada Porque es el periodista En el que confío Y en el que me fío Porque los demás Solo venden humo O quieren hacer rumores O quieren pensar lo otro Algunos te pueden acertar Sí Pero te acertan De 1 al 50 Te acertan 10 O con mucho 15 Pero Favichos hermanos Falla Del 90 Del 100% Falla más o menos Solo un 5% O un 1 o 2 Pero más no te puede fallar Favichos hermanos Porque es Lo mejor Que hay de periodista A día de hoy Y luego hay un par más Pero Como el here we go De Favichos hermanos Ni uno Por eso yo siempre espero A que él no diga Here we go O haya algo de Conversaciones Y bueno chicos Hasta aquí Ha sido el video de hoy Recordad darle un buen like Si no lo estás Comenta También me puedes seguir En mis redes sociales Como TikTok Twitch Twitter E Instagram No sé en el siguiente video O directo Hasta pronto Sharks Adiós Adiós Adiós